No es lo mismo ser un hombre refinado, que ser un hombre que no aprendió a ser refinado y que por intentar serlo, adopta y toma poses de afeminado. Y aunque digan lo contrario muchas gentes, nadie que sea hombre quiere verse afeminado. Lo lamento, chicas, pero los hombres no queremos verlos afeminados. No es cierto que ser femenino es lo bueno y ser masculino es lo malo. Eso es un principio equivocado por parte de algunos grupos feministas. Porque los hombres no queremos verlos afeminados. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en su canal de Estilocracia y sí queremos ser muy insistentes en el punto que no es lo mismo ser un hombre refinado, un hombre fino, un hombre culto, a ser un hombre de poses afeminadas porque al carecer de ese refinamiento que se adquiere con el tiempo y el aprendizaje adoptamos sin querer una serie de poses que nos hacen ver femeninos. Y no queremos vernos femeninos, queremos vernos masculinos, queremos vernos como los hombres que somos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué les parece esta cápsula. Bienvenidos a Estilócratas. Como hombre, definitivamente quieres estar a tono con tu lado femenino, pues los hombres también somos sensibles, vulnerables y románticos. No hay nada malo en ello. Lo importante es saber equilibrar ambos extremos, porque las mujeres quieren a un hombre masculino y sensible. Por esta razón, muchos hombres suelen confundirse y adoptar manierismos que te hacen ver afeminado y distan de lo que realmente eres. Hoy, en Estilocracia, veremos las poses que te hacen ver menos masculino. Toma nota. ¿Hay alguna diferencia entre las poses femeninas y masculinas? Antes de comenzar, es importante identificar primero los objetivos de las poses masculinas contra las poses femeninas. Cuando un hombre piensa en la mejor versión de sí mismo, no piensa en ser bonito o adorable o mostrar un cuerpo curvilíneo. Un hombre quiere y pretende mostrarse confiado y con el control de sí mismo. De ahí que las poses de las mujeres intenten acentuar las curvas y las poses de los hombres lo contrario. El cuerpo de un hombre no se trata de curvas. Se trata de ángulos y potencia. Se trata de la uve y la mandíbula. Una vez aclarado esto, empecemos. ¿Qué poses te hacen ver afeminado? Cruzar tus brazos sobre tu pecho. En una foto, un hombre no puede cruzar sus brazos sobre el pecho porque es una pose que indica fragilidad. Se cierra al mundo. Necesita protección. No decimos que los hombres no necesitan protección o puedan ser vulnerables, pero la fragilidad no es algo que la mayoría prefiera proyectar. Mirar a la cámara con perfil derecho. Las mujeres usan esta pose porque el perfil derecho del rostro acentúa sus rasgos curvos y delicados de las mujeres. La clave de una pose masculina es resaltar los ángulos y las formas uniformes, como el mentón, la frente o los hombros. No decimos que esté mal, pero hay que saber qué escenario o utilería será la que usarás. Si eres un músico, un deportista o un chef, poner un objeto frente a la cámara y cubrir parte del rostro. Esa foto dice quién eres y que tu trabajo o pasión te define. Pero evita las flores, las telas, las plumas, etc. Eso te hará ver más femenino sin trasfondo. Cruzado de piernas. Las piernas se pueden cruzar solo en casos especiales y, de hecho, tenemos un video acerca de cómo y cuándo un hombre puede cruzar las piernas. Revisa nuestro canal. Pero si es posible evitarlo, muchos consideran femenino el cruzar las piernas. Abrazarse a las piernas. La pose del ovillo o fetal es una pose además de femenina, infantil. No la uses, a menos que te sientas desprotegido y vulnerable, realmente porque esa postura la indica totalmente. Muestra tu confianza y fuerza. Recostar la cara sobre las manos extendidas. No solo es infantil. En un hombre maduro se ve femenino. Indica falta de autocontrol y embelezamiento infantil. La masculinidad no solo se trata de fuerza, sino también de caballerosidad, emociones, vulnerabilidad. Así que posa como gustes. Si tus intenciones es mostrar ese lado vulnerable. Pero si no es así, evítalo. Solo proyectas una imagen errónea. Cuéntanos. ¿Estás de acuerdo con nosotros? Escríbenos en la sección de comentarios. Hasta la próxima, estilócratas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas pequeñas cápsulas. Y por supuesto que seguiremos abundando los temas para que siempre tengamos algo nuevo que aprender o algo nuevo que decir y que conversar con nuestros amigos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.